...la contra, se la tira al espacio a Toni Martínez, fue que mal midió Mamin, hay falta de Moomin, cayó Toni Martínez, se va a quedar en tarjeta verde, qué color... Adrián, te recomiendo una revisión para que valores una posible ocasión manifiesta de gol. Ok, voy al monitor. Dámelo para atrás, dámelo para atrás, dámelo para atrás a la PP. No había nada, ¿no? Vale, suelta de ahí. Vale, suelta, vale, vale, perfecto. La falta la tenemos. ¡No, no, no, aquí no, eh! Póngela en el punto de contacto. Póngela en el punto de contacto. Ya, ya, vale, vale. Póngela en el punto de contacto, Rafa. Ábreme las imágenes. Espera un segundo, solo un segundo. Póngela en el punto de contacto, ahí. Vale, párasela en el punto, en la falta. Vale. Dame portería izquierda para que tengamos todos la imagen de la infracción. Vale. Y ahora, un plano de amplios en velocidad normal, en velocidad real. Ahora, párame, ahí, párame. Perfecto, párame ahí, párame ahí, párame ahí. Más atrás, Rafa. Párame ahí. Ahí, el momento de la infracción. No, 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 no. De acuerdo. Ponme fuera de juego. Claro, vale, vale. Fuera de juego izquierdo. Puede ser. Yo creo que hay mucha gente. Fuera de juego izquierdo. Esta es, de acuerdo. Voy a cambiar la decisión de tarjeta amarilla a tarjeta roja, a Moomin. Estaba percibido, pero veremos si se mantiene ese color o si es roja la cartulina que ve el central senegalés después de esa revisión del VAR. No tiene pinta de que la vaya a mantener. Se la va a quitar la tarjeta amarilla y se va a ir a la calle el central del Rayo Vallecano. Expulsado Moomin en el minuto 21 de partido.